Estoy acá con los papás, con Angélica y con Eduardo, con profundo dolor, una foto de sus hijos en brazos y pidiendo justicia a cada instante, ¿no?, para que esto no pase, pero así todo, llegó la hora de la libertad. ¿Qué me puede decir usted por esto? La verdad que estamos desconcertados, nos estábamos tratando de levantar y no pegarle un masazo otra vez, pero vamos a seguir hasta adelante hasta que esto se esclarezca. O sea, el juez creo que tiene la suficiente prueba como para no dejarlo en libertad. Porque está demostrado que llevaba más de cinco personas, iba a velocidad que no permitida, iba sin cinturón y mató a mi hijo.